Pasáis tanto tiempo aquí que se os olvida cómo es la vida real. De película. Olvídate de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. ¿Qué podría ser peor? Con Yolanda Flores. No, 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 no. Muy buenas, Pedro Calvo. Hola, Yolanda. Muy buenas amigas y amigos de la radio. Pues ya me estás contando cómo te trata la vida. Pues como creo que a todos, zarandeados por la inaceptable invasión de Ucrania y conmovidos por la masacre bélica que Putin ha montado en su país vecino. Pero como estamos en carnaval, me refugio en las chirigotas de Cádiz y tengo una máscara en la que pone no a la guerra. Me apunto, mándame una máscara de esas. Oye, de todas formas vamos a hablar de Putin, pero al final de esta sección, porque ahora vamos a empezar con The Responder, un drama policial británico que produce la BBC One. Su creador es Tony Schumacher, cuya vida personal tiene que ver con la historia que se cuenta. Y los actores principales básicos son el gran Martin Friedman y Adelaio Adelaio. Bueno, explícame antes de nada quién es este Tony Schumacher y de qué va su historia. Pues Tony Schumacher, ahora en la tele, es un novelista que anteriormente desempeñó los oficios de policía y taxista. Y en la confección de este thriller, The Responder Schumacher ha tenido en cuenta su experiencia personal como policía, aunque la historia es completamente inventada. The Responder sigue los pasos de Chris Carson, un inspector de Liverpool que ha sido degradado por mal comportamiento y que ha sido relegado al turno de noche vistiendo el sufrido uniforme azul. Carson es un tipo inestable, con arrebatos de ira y violencia explosiva. Atrapado entre hacer las cosas mal y querer enmendarse, Carson acude a sus sesiones de terapia. Vamos a escucharle. Bueno, Pedro, la verdad es que la cabeza parece que la tiene un poco más allá, ¿eh? Que alguna vez me recuerda hasta a mí, fíjate. Cuéntame en qué líos anda metido este agente Carson. Pues mira, vaya por delante, Chris Carson lo interpreta el magnífico Martin Freeman, un actor desde luego entrañable. Freeman tiene una notable y abultada carrera tanto en el cine como en la tele. Voy a destacar su papel de Bilbo Bolsón en la película El Hobbit y el de Dr. Waxon en la serie Sherlock. El policía, que interpreta a Martin Freeman en The Responder, hace las cosas mal, pero quiere hacerlas bien. Y en esta tenaza entre el querer y el poder, el agente Chris Carson está obligado a entenderse con su compañera de patrulla, Rachel Herbrace, una novata que interpreta con mucho carácter la actriz británica Adelaio Adedayo. Carson cuidará tanto de Rachel como de Casey, una chica drogadicta que vive casi en la calle. Y Carson también trata de recuperar su matrimonio en crisis mientras cumple con la obligación de ocuparse de su madre enferma en una residencia y que necesita un caro tratamiento. Un asunto de drogas viene a complicar las cosas para Carson. Bueno, la verdad es que apuntando hacia los méritos de esta serie, ¿qué es lo que destacarías tú? Pues me ha gustado mucho ese realismo tan intenso y tan propio de los dramas policiales británicos. El personaje de Carson, con sus inestabilidades y sus sentimientos duales, tiene una fuerza extraordinaria y que engancha. Y eso es lo curioso de una buena ficción, que sigues los pasos de un politurbio que no te cae bien además, pero que cuando hace las elecciones correctas esperas que no meta la pata. En ese sentido, de ser o no ser, Chris Carson es un personaje saquespiriano. De los directores con los que trabaja esta serie voy a fijarme en uno, Philip Barantini, que está muy de actualidad por su película Hierve. The Responder es una historia de polis que nos habla de la condición humana. Ay, madre mía, la condición humana, ahí hemos llegado. Seguimos con el terrible Vladimir Putin, al que escuchamos en el documental Los Testigos de Putin, dialogando en este caso con el director ucraniano Vitaly Mansky. ¿Cómo se relaciona con la unidad de la comunidad humana con el administración humildo, con el administración humildo y honesto de Vladimir Putin? Me siento alguna errónea en vuestro pregunta. Pedro, nos recomiendas además con mucha vemencia que veamos este documental Los Testigos de Putin, que se estrenó en 2018 y que puede verse en Filmin y que hace además un par de noches lo pasó cuatro. Cuéntame quiénes son estos testigos de Putin. Todos somos testigos de Putin porque todos hemos visto y escuchado los signos de lo que Putin es. Entre las muchas propagandas que suelta, Putin ha dicho a las claras las cosas horribles que luego ha hecho. Y el director de cine Vitaly Mansky entona un mea culpa porque rodó un documental promocional sobre Putin, viendo a Putin tal y como es, pero reflejando lo que Putin ya quería nada más llegar al poder. Con aquel material y lo descartado que no pudo poner en su momento, Mansky se ha desquitado en los testigos de Putin, que lógicamente los principales son Gorbachev y Boris Yeltsin. Y lo que muestra es a un lechuguino muy inteligente que ya llevaba escrito en sus palabras, en sus modos y en su cara, su lema, voy a ser un dictador nacionalista. La habilidad de Mansky como documentalista es soberbia y también es un hombre de gran valor humano. Me quedo, es la conversación que hemos oído antes en ruso, me quedo con esa pregunta que le hace a Putin mientras caminan en la noche al lado de unos soldados que desfilan marcando el paso. Sabio, visionario y justo líder, ¿cuál es su actitud ante la indisoluble unidad de la nación? Interroga Mansky y Putin responde. Atisbo o ironía en tu pregunta. Los testigos de Putin retrata con todo lujo de perspectivas íntimas o institucionales el tipo de dictador destructivo y manipulador que Putin quería llegar a ser prometiendo respeto a la ley y a la democracia. Palabras vacías que los hechos han desmentido. Pues mira, porque me lo estás recomendando tú, pero no me apetece nada verle la cara ni en un documental a este tipo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues merece la pena, ¿eh? Merece muchísimo la pena. No, no, si profesionalmente lo tengo que ver, está clarísimo. Pero que no me apetece nada, también te lo digo. Eso vaya por delante. ¿Con qué nos despedimos? Con el grandísimo Alain Toussaint, cocinero mayor de todas las sublimes músicas afroamericanas que hierven en la marmita de Nueva Orleans. Alain Toussaint suena en The Responder interpretando el tema Soul Sister. Toussaint, que fue una biblioteca viva y andante del Ritman Blues, tuvo la mala pata de morir a los 77 años en Madrid, en 2015, después de un concierto en el Teatro Lara. Le llevamos en el corazón. Hey you I hear you with the curly bush on your head, baby You know you're looking good, you know you're looking good, you know you're looking good Soul Sister, 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 Sister Thank you brother, thank you baby Hey you Hey you with the bad hip boots on, little girl You're the best in the world It sure would be nice, honey If I could just make you my girl And when you walk, you walk, you know you let me know that you're so very much together Together, 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 ooh And when you talk, you talk to me, honey You know you make me feel lighter than a feather I've never known it But I've always wanted the best in life And if I had you, honey I know that I could forget about the rest in life I can't conceal No, no, the way I feel The way I feel You're about a head turner You're about a snowstorm Hey you Hey you with the curly bush on your head, baby You know you're looking good You know you're looking good You know you're looking good Soul Sister, 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 Sister Ooh, ooh, ooh And hey you Hey you with the bad hip boots on, little girl The girl You're the best in the world It sure would be nice, honey, honey If I could just make you my girl You know the devil You know you I'm not going to curse You know you got the bad hip çocuk But I don't care We're looking good And when you're looking mature